Aleluya, gloria a Jesús Y vamos predicando el Evangelio Es nuestro deber como cristianos Para ese gran día que Cristo viene Aleluya, vamos así Dale volumen a sus palmas a vos Cuando las trompetas suenen en aquí Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvan a su patria en chicancia Y que se llevan a sanar en esa Aleluya, José Cuando allá Cuando allá Cuando allá se va a ser A mi nombre yo feliz responde Vamos así Cuando allá Cuando allá Cuando allá Se va a ser A mi nombre yo feliz responde ¿Y quién es el que vive? La fuerte ¿Quién es el que vive? A su nombre Vamos mis hermanos Celebremos gozo Victoria Aleluya En la que le digan Se nieve Oye sin que morir Te llamo habrá Y su gloria Salvador Y por allá Cuando los llamados Se entrinan Su celestia al hogar Y que se llevan a la vista A usted le toca cantar El duelo Vamos Cuando allá Y cuando allá Vamos así Cuando allá Se va a ser A mi nombre yo feliz responde ¿Dónde ahí estamos? Cuando allá Cuando allá Cuando allá Se va a ser A mi nombre yo feliz Escuche, escuche, escuche En mi corazón Vamos así Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas de amor Es que Cristo ya Ahora quiero ver Su mano arriba Así Alza la más Arriba, arriba, arriba Eso así Que todo sea Que todo sea Alza la más Arriba Que todo sea Que Cristo ya vive En mi corazón Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Es que Cristo Quiero ver su mano arriba Alza la más arriba Ay, que todo sea Ay, que todos vean Y que todos vean Hasta la más Arriba Que todos vean Que Cristo ya vive A su nombre A su nombre Respóndame Respóndame con su mano arriba Y a su nombre A su nombre A su Cristo Que a la gloria Vamos con su aleluya Le va a aplaudir A su nombre Alza la más Arriba Ay, pero yo no veo nada Hombre Levante su mano Pues hombre Alza la más Arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alza la más Arriba Es que Cristo Ya vive Cuántos tienen el gozo De Dios Dicen amén No, no, no Cuántos tienen el gozo De Dios Dicen amén Tenemos el gozo De Dios Así que sonría Por favor Hermana Sabina Tengo luchas Todos pasamos luchas En esta tierra Pero más grande Nuestra victoria En Cristo Que sos Amén Dios bendiga A todos los hermanos Que nos están viendo A todos los que nos están Escuchando ¿Quiere saludarlo a usted? Un fuerte aplauso Pero bien fuerte Dios bendiga A todos los hermanos En especial A los hermanos Que nos han patrocinado Dios los bendiga Queremos bendecirlos Con todo nuestro corazón En la noche Vamos a pasar los nombres Dios los bendiga Dios bendiga Hermano Mateo Dios los bendiga Su familia Gracias por el aprecio Que nos tienen Que Dios los bendiga Vamos a seguir cantando Hay una hermosa alabanza Dice Ayúdame Ayúdame Y no encontramos La nota Vamos a ver El sol mis hermanos Ese es un canto Bien conocido Yo sé que usted Se lo sabe Y lo va a cantar Con gozo Si le damos Un aplauso Bien fuerte A Cristo Y le cantamos Al Señor Sé que se lo sabe Lo canta Así vamos Así vamos Yo quiero Yo quiero ver La manita La manita La manita De todos Dele volumen Dele volumen Dele volumen Acuérdese Que el que nos ayuda Es Jesucristo Nuestro salvador Vamos a sentir Ayúdame 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 Yo quiero Seguir Tus pasos Señor Aquí es Andar Y de Y de Y caminar O sea no canta Así vamos Yo amanezco Hasta Donde tú estés Ayúdame 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 Yo quiero Seguir Tus pasos Señor Aunque Esa Está Interrumpir Mi Padre Ni Escucha Yo me Luzaré Hasta Llegué Donde tú estés Ayúdame Ayúdame Y avanzar Y avanzar Hasta Donde tú estés Ayúdame Ayúdame Aleluya Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo Porque el que está contigo es más poderoso Es más grande que todos los problemas Que todas las críticas Que todas las críticas Vamos Observamos Donde Donde Ayúdame 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 a tu nombre y avanzate hasta llegar donde tu estés a tu nombre Aleluya Que viva Jesucristo, que viva el rey y el rey Arriba Jehová de los ejércitos, Aleluya Quien vive, a su nombre, estamos de pieza Esto es la fiesta de los cristianos Así que, alabe al Señor con todo su corazón Creo que si no estoy mal el dialecto es un poco diferente O es el mismo kiché que se habla aquí No, verdad que no Si no estoy mal hablan el idioma Ya, cachiquel, así, cachiquel Pero si escuchan el kiché, verdad ¿Escuchan el kiché? ¿Quién? 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 Aleluya Trabaje con gozo Trabaje con ganas Le va a aplaudir a su Señor Que ya nos vamos a ir a aplaudir Fuerte Y le cantamos al Señor Aleluya Yo quiero ver la manita de todos Vamos, use su mano Gracias Señor Permítanos trabajar en tu obra Así poder testificar tu gracia Aleluya Mi buen Jesús Mi Dios Quiero vivir Pues en tu vida yo quiero trabajar Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo yo quiero preguntarte Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Vivo en Jesús Mi Dios Quiero servirte En la virtud del Espíritu y poder Que obra milagro por tu santo evangelio Eterna vida y gozo al que creeré Que obra milagro por tu santo evangelio Eterna vida y gozo al que creeré A su nombre A su nombre Señor bendito Ayúdeme a serte fiel Querérame ser de novia de tu cuantero Si mi nombre Si mi nombre no está escrito en este libro Si mi nombre no está escrito en este libro Mi buen Jesús Mi Dios Quiero servirte Querérame Permítame en tu vida Permítame en tu vida trabajar Antes que mi alma Antes que mi alma se torne al paraíso Señor Señor yo quiero mi tiempo en tu vida Antes que mi alma se torne al paraíso Señor yo quiero mi tiempo en tu vida Al terminar Señor Al terminar Señor mi vida aquí Te decimos adiós Con usted dime Llegar donde tú estás Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado Señor mi vida Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado Señor yo quiero estar Y coronado Señor yo quiero estar Bienaventurado como aquel que lava su ropa Para tener regreso el árbol de la vida Y enfriñarse por las puertas de la ciudad ¡Aleluya! ¡Gracias!